Y este es un humedito homenaje a todos los caligeros del corazón, les decimos gracias Hoy quiero decirle gracias a todos esos amigos que desde hace mucho tiempo escuchan mi música Por ellos me siento vivo, por ellos aún respiro, resonda fuerte mi huella cuando los miro Hoy quiero decirle gracias en esta humilde canción, me arrodillo en el supremo y con fe suplico Es colme de bendiciones, que la dicha los desborde, y ya para despedirme mil gracias digo Que sea siempre Cali, Cali, levanten las copas, que sea siempre Cali, Cali, con buenos amigos Que sea siempre Cali, Cali, que no falte un vino, mi mayor deseo porque soy agradecido Hoy quiero decirle gracias a todos esos amigos que desde hace mucho tiempo escuchan mi música Por ellos me siento vivo, por ellos aún respiro, resonda fuerte mi huella cuando los miro Hoy quiero decirle gracias en esta humilde canción, me arrodillo en el supremo y con fe suplico Es colme de bendiciones, que la dicha los desborde, y ya para despedirme mil gracias pido Que sea siempre Cali, Cali, que sea siempre Cali, Cali, con buenos amigos Que sea siempre Cali, Cali, que no falte un vino, mi mayor deseo porque soy agradecido Que sea siempre Cali, que sea siempre Cali, que sea siempre Cali, Cali, con buenos amigos Que sea siempre Cali, que sea siempre Cali, que sea siempre Cali, Cali, que no falte un vino Mi mayor deseo porque soy agradecido Mi mayor deseo porque soy agradecido